Después de habernos recuperado, crecido, es encarar un gran desarrollo argentino y promover inversiones. No era buscar plata para... yo le dije que iba a ser un paraíso productivo, no un paraíso financiero de la Argentina. Y cuando Bataki va a este lugar ahora, no va a hablar fundamentalmente con inversores. Entonces, ¿para qué? Para que vengan a aprovechar la soportiva de nuestro país. Y en el caso de Juan Manuel, que es un hombre también con una experiencia internacional, formó parte de su sector ya, bueno, lo ha hecho con su provincia y busca siempre colaborar en generar expectativas favorables para la Argentina. Mientras algunos gane y quieren sembrar pesimismo sobre el país, nosotros nos ocupamos queriendo aprovechar inversiones en el sector energético, agroalimentario, turismo, ciencia, tecnología, minería sustentable. Forma parte de la gran agenda del desarrollo. Yo le dije el otro día, un compromiso de traer el Estado de la Unión Europea del Estado para darle sustentabilidad a este crecimiento, a esta recuperación. Eso es lo que es trabajo, es seguir industrializando el país, es alcanzar la soberanía energética. Jorge decía, no hay nada más viejo que un diario de ayer, y ya pasó, ya pasó el debate. No creo que la gente, según llama aquí a la radio, no sirvió para mucho, no aclararon nada. Ahora vos dijiste, yo debato desde hace mucho tiempo con la gente todos los días, y eso me parece que es lo primordial, escuchar a la gente. Sí, ahora, ¿viste? Les agarró la verdad que manía, ¿no? Sí, sí. En el siglo, ¿te das cuenta? Entonces, fue la lista de la verdad que no era tan perro de temas. Era, no, voto electrónico, va, va, se me contó el voto electrónico. Vale el fraude, va, va, el fraude. Ahora, debate. Y así quedan los temas. Y yo me estoy focado, yo respeto cada candidato que eliza la estrategia de campaña, de accionar político, que le parezca. Yo respeto eso como principio de la convivencia democrática. Ahora, yo llevo adelante una agenda de trabajo con una coherencia y con una previsibilidad, sin desconcertar algo tanto, al contrario, me de tranquilidad no, porque sigo en el mismo camino, con la posición clara con cada uno de los temas. No, no, no puedo decir lo mismo. Macri, ¿cuál es el que va a llegar? El que estuvo en contra del PF y ahora dice que está a favor. El que estuvo en contra de recuperar a la administración de los fondos de la CES y ahora dice que está a favor. Escuchame, el que estuvo en contra de la recuperación de Aysa como una empresa que da de aportar mi claca, los buitres no son mi prioridad, mi agenda de trabajo. Así que, claro, no son. No puedo decir la prueba de la duda de la gente. Y Argentina ayer ha demostrado. ¿Dándose los pantalones? En Argentina se siguen señalándonos. ¿Usted bajarse los pantalones ante los buitres no? De ninguna manera. De ninguna manera porque se... Fíjese el fallo ayer también. Sí, sí, eso te iba a decir. Hay fallos de la Corte y ya están hartos. Se van generando las condiciones para que se tengan que adherir a un acuerdo justo, equitativo, sustentable para nuestro país, cuidando nuestros intereses. Es decir, mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Engrosar el nivel de reservas, seguir ese nivel de ganos, buscar atraer inversiones, créditos internacionales para grandes obras de infraestructura, esa es la agenda. Y bueno, y en algún momento entrarán, se darán cuenta que no pueden seguir con ese mecanismo de quiero cobrar lo que sea, como sea, y porque eso, y Argentina tampoco ha dicho, no nos vamos a pagar con esta carabeja, es lo contrario, tenemos bonita y caca ha sido adoptado.